Hola, soy la doctora Hilda María Roset, pediatra y educadora en lactancia. Hoy estaremos hablando sobre paternidad compartida en tiempos de COVID. La crianza de los niños es difícil cuando ambos padres viven en el mismo hogar. Imagínense cómo se complica si los padres están separados, como es el caso de un divorcio. Los padres pueden no ponerse de acuerdo con la disciplina, la hora de dormir y la nutrición. Y a esto se le suman otras experiencias negativas como el enfado, la tristeza, la frustración. Estas cosas pueden afectar la comunicación y el poder ponerse de acuerdo entre ambos padres. Aunque la crisis de una pandemia puede aumentar el estrés en una paternidad compartida, también puede ser beneficioso para que ambos puedan trabajar juntos por el bienestar del menor. Lo ideal es que los padres que comparten la paternidad tengan un plan establecido sobre qué hacer con sus niños en estos momentos. Aquí compartimos algunas preguntas claves que pueden ayudar a los padres a tomar ciertas decisiones sobre el horario de visita. ¿Es realmente necesario continuar alternando al niño entre ambos hogares durante estos momentos? ¿Uno de los padres está en mejor condición para ayudar al niño durante el aprendizaje en casa? Por ejemplo, ¿existe un buen servicio de internet en ambos hogares? ¿Tiene uno de los padres un trabajo que tenga mayor contacto con el público que pueda incrementar el riesgo para los miembros del hogar? ¿Hay algún miembro en el hogar que tenga mayor riesgo, que sea mayor de 60 años, que sufra de alguna condición subyacente o tenga el sistema inmunológico debilitado? ¿Alguno de los dos hogares tiene más espacio o mejor acceso a espacios al aire libre donde los niños puedan jugar, hacer ejercicio con seguridad, manteniendo la distancia física recomendada? Note que estas preguntas no tienen en cuenta el plan de crianza previamente establecido, sino que deben ser consideradas con honestidad para tomar una decisión para mantener esos niños sanos en el hogar. Mantenga la comunicación abierta. Conteste todo mensaje, email, llamada de el padre con quien usted comparte la crianza del niño de manera pronta y oportuna. Inicie cada conversación con la meta de encontrar una solución juntos. Manténgase socialmente conectado aún durante el distanciamiento físico. Planifique horarios de llamadas virtuales o videos para que puedan entrar en contacto el niño con ambos padres. Una vez la crisis termine, separe un tiempo para que el niño pueda compartir con el padre que no tiene la custodia y puedan sentirse cómodos nuevamente. Recuerde, todos tenemos que adaptarnos a algunos cambios incómodos durante la pandemia con los cuidos cerrados, las escuelas cerradas, pero tranquilice a su hijo explicándole que esto es temporal, que vamos a superar esto y que son amados.